Bienvenidas, bienvenidos a este Inspiring Talk en el que celebramos el Big Core Month en el mes de marzo. Es una campaña mundial que visibiliza el movimiento de empresas que cambian el mundo. Son compañías que apuestan por una economía y una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, hoy vamos a tener una mesa redonda en la que vamos a conocer el trabajo de las B Corps. Vamos a ver qué aportan al planeta y qué suman, qué son cada una de ellas, lo que suponen para nosotros. Y para ello contamos con la participación de Pablo Sánchez, director ejecutivo de Build Up Spain, la organización que impulsa el movimiento B Corp en España y tres portavoces de empresas B Corp de nuestro país que van más allá. Ellas son Ana Canela de Imagine, bienvenida, Mar Barri de Flakes and Cake y Marta Torner de Buff, bienvenidas. Pues si os parece vamos a comenzar escuchando a Pablo Sánchez para que nos guíes por esta revolución empresarial que está transformando nuestras vidas. Te escuchamos. Pues muchas gracias y gracias a todos y todas por haber venido hoy aquí a esta celebración. Porque ¿qué nos trae aquí? ¿Qué nos trae aquí? ¿Alguien? ¿Qué le trae aquí ahí? ¿Alguien que quiera compartir qué es lo que le trae? Cambiar el mundo, ¿no? Yo imagino. Algo os trae aquí, ¿no? Porque si no, a nosotros al menos nos trae aquí tres cosas el estar aquí hoy con vosotros. Una es celebrar, celebrar el B Corp Month. No sé si habéis visto, habéis visto estos cubos, todos estos vinilos. El B Corp Month es un momento de celebración, de dar a conocer a esas empresas B Corp lo que están haciendo, pero también sobre todo de darnos, nos cuenta a nosotros del poder que tenemos también como ciudadanos de fomentar ese cambio, de actuar en pro de ese cambio. Ese es el primer motivo. El segundo motivo también es compartir con todos vosotros cuál es la visión del movimiento B Corp. ¿Qué es lo que queremos lograr de forma colectiva? Y el tercer motivo es conocer, ¿no? Conocer aquí unas experiencias en primera persona de empresas B Corp que están haciéndolo en su día a día. Aquí está Mar, está Marta, está Ana y que nos van a poder compartir luego qué quiere decir ser una empresa B Corp, qué retos supone, qué cambios ha supuesto, qué desafíos hay por delante, qué compromisos han adquirido. Bueno, pues tener ese conocimiento creo que es un auténtico lujo. Por tanto, esas son las tres cosas que nos traen y nos motivan hoy aquí. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Es suficiente esos tres motivos? ¿Sí? ¿Empezamos entonces? ¿Sí? Pues entonces me voy a levantar. ¿Cuál es la visión del movimiento B Corp? Bueno, yo creo que en este contexto, ¿quién conoce B Corp? Tenemos un 50% de manos levantadas, con lo cual esto ya es un gran éxito. Un gran éxito. Estamos en un contexto de grandes retos, de grandes retos sociales, ambientales. Ahora estábamos repasando unas cifras. Las cifras siempre son frías, pero si las analizamos nos dicen mucho. En España hoy día, el 86% de la energía todavía procede de fuentes de energías fósiles. El 86%. Se producen cada año más de 10.000 muertes por la contaminación del aire. Y el 25% de la población está en, residente en España, en riesgo de pobreza. Quizá no nos dicen nada estas cifras, porque como estamos hartos de cifras, pero lo que quieren decir es, las cosas no van bien. El modelo que tenemos no va bien. Está dejando a gente atrás y está haciendo que nuestra supervivencia en el planeta sea cuestionable. Con lo cual, desde el movimiento B-Core, lo que queremos es transformar esta visión empresarial. Y nuestra visión es la de crear un modelo económico, inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Es una visión retadora, ambiciosa, aspiracional. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cambiando. Cambiando cómo funcionan las empresas. Cambiando, hablabas de la revolución empresarial que estamos emprendiendo. Ese cambio, ¿por qué las empresas? ¿Sabíais que las empresas son la organización humana más numerosa detrás de las familias? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido hoy mismo interacción con alguna empresa? Todos. Todos. O sea, no hace falta que levantéis la mano. Todos. ¿Habéis comido en algún lugar? ¿Esa comida procede de un proceso alimenticio? ¿Tenéis ahorros en algún banco? Por lo tanto, hay empresas que también cuidan de vuestras finanzas. ¿Habéis tenido movilidad de algún modo? ¿Habéis venido hasta aquí? Con lo cual, la empresa es nuestro eje prácticamente de nuestro sistema socioeconómico. Y genera más del 80% de la riqueza. Necesitamos que las empresas tomen la responsabilidad de asumir también los cambios y los retos que tenemos como sociedad. Evidentemente, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Y luego veremos que si nosotros actuamos, las empresas también actuarán más rápido. Pero entonces, esta idea tan poderosa de utilizar la empresa para cambiar el mundo, desde el momento Bicor, lo que hemos intentado es promover una comunidad de empresas, de empresas líderes, que realmente apoye esta transformación empresarial. Hoy en el mundo hay más de 6.500 empresas que ya están comprometidas con este cambio. Son las empresas de la comunidad Bicor presentes en más de 80 países, por tanto, en todo el mundo. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas empresas? Lo primero es que tienen un propósito de impacto social. Es decir, su propia actividad está concebida para generar un impacto social y ambiental positivo. Hay un compromiso por parte de las personas que forman parte de esa empresa de generar ese impacto. Y, por tanto, entender que la empresa ya no solamente se rige por obtener un beneficio económico, sino que la empresa se rige por equilibrar ese beneficio con la prosperidad compartida para toda la sociedad. Ese es el gran cambio, el gran cambio que estamos buscando. Por tanto, empresas con propósito de impacto. Empresas que además evalúan, todas las empresas de Bicor se evalúan respecto a unos estándares de desempeño social y ambiental elevado. Luego, creo que algunas de vosotras vais a poder compartir cómo habéis pasado por ese proceso. ¿Y qué ha supuesto pasar por ese proceso? ¿Qué aprendizajes habéis tenido? ¿Qué retos también os ha puesto por delante? Y seguro que algunas, de algún modo, ideas os vais a compartir de cómo ha sido ese proceso. Por tanto, realmente pasar por un proceso de transformación basado en una evaluación de impacto que ponemos a disposición de cualquier empresa para que lo pueda hacer también de forma gratuita y empezar ese camino de transformación. El tercer elemento común es ampliar la responsabilidad legal de estas empresas. De tal modo que estas empresas no solamente rindan cuentas de su actividad económica, de sus resultados económicos, sino que rindan cuentas también de sus impactos sociales y ambientales y de cómo están contribuyendo a generar esos impactos positivos. Por tanto, ampliar esa responsabilidad tradicional de las empresas a un triple impacto. Y por último, y ya con eso son los últimos objetivos comunes, es también una mayor transparencia. Al final, tenemos que crear confianza en las empresas y la confianza se crea desde la transparencia. Y por tanto, estas empresas publican cada año un informe que permite saber cómo están cumpliendo con todos estos objetivos. Estos son los elementos comunes de las empresas B-Corp y eso es el impulso que estamos dando. Pero como bien dice también el eslogan de este B-Corp Month, vamos más allá. No solamente estamos promoviendo esta comunidad empresarial, también estamos promoviendo políticas públicas. Y el año pasado en España aprobamos una ley que reconoce a las empresas con propósito. El año pasado en España hicimos una campaña para sensibilizar a la ciudadanía que se llamaba SER-B. SER-B es utilizar la fuerza de la empresa para cambiar el mundo. Ese era el gran lema. Por lo tanto, también sensibilizar sobre esa responsabilidad de las empresas y esa capacidad de las empresas de ser agentes de cambio. También vamos más allá y estamos creando comunidades de cambio. Comunidades como académicos que investigan en las escuelas y comienzan también a trabajar sobre estos conceptos empresariales. Comunidades de abogados que están desarrollando políticas públicas y legislaciones para apoyar esa transformación del modelo empresarial. Por lo tanto, vamos también más allá y estamos ampliando el alcance de estas actividades. Y ya por último, y ya para acabar, pensamos también en el poder que tenemos nosotros como ciudadanía. Nosotros decimos siempre que no votamos cada cuatro años, sino que votamos cada día. Y este Bicor Month, de hecho, lo que quieren demostrar es pensar en todas las acciones diarias, en todos los hábitos que tenemos que pueden también hacer y acelerar estos cambios. Desde el consumo, desde el ahorro, desde la decisión de dónde trabajamos, desde la propia administración, desde si somos educadores, desde tantos aspectos podemos tener influencia que no nos debemos olvidar del poder como tenemos como ciudadanía. Yo os voy a explicar una anécdota, muy breve, muy breve. Yo estuve hace poco en Ámsterdam y conocí una empresa que se llamaba Plastic Way. Y es una empresa que recoge plásticos de los canales de Ámsterdam con voluntarios y luego de esos plásticos hace muebles preciosos. Unos muebles con formas incluso basados en las formas de las ballenas. Y yo vi un vídeo y se lo enseñé a mi hijo. Pues digo, oye, mira, ¿has visto esto? ¿Tienes? Paul, que es mi hijo mayor, se lo mira, lo ve y me dice, papá, yo quiero ayudar. O sea, le salió de forma natural querer ayudar a una empresa que está teniendo un propósito y un bien común. Está buscando dar soluciones a temas que nos preocupan a todos. Por lo tanto, no lo dudéis. Cualquiera de nosotros va a querer ayudar a empresas que están comprometidas con ese bien común. Y no dudéis que si nosotros hemos causado estos problemas, no hay ninguna razón para creer que nosotros también los podemos solucionar. Así que os animo a que toméis parte también y seamos activistas de este cambio. Nada, muchas gracias y ahora dejo que empiece la mesa redonda. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo Sánchez, muchísimas gracias. Vaya inicio inspiracional que hemos tenido, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar nuestra mesa redonda. Os decía que estoy acompañada de tres portavoces de tres empresas B Corp en España que van más allá. Entonces, os voy a pedir, por favor, a las tres que os presentéis brevemente para conoceros un poquito más. Ana, por favor. Daniel, gracias. Pues yo soy Ana Canela, soy la directora de Growth y de Engagement de Imagine. Y en primer lugar, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí, porque esto ya suma. Y en segundo lugar, compartir el agradecimiento también de B Corp y el orgullo que supone acogeros en un día como hoy en nuestra casa, en el Imagine Café de Barcelona. Y compartir esta mesa redonda con dos B Corp que están tan presentes en nuestro día a día, como es un sector de alimentación y de moda. Imagine, creo que, bueno, probablemente nos conozcáis la mayoría de vosotros, pero para los que no nos tengáis tan ubicados, nosotros somos una plataforma de servicios digitales. Y lo que ofrecemos es producto y servicio financiero y también no financiero. Vamos dirigidos principalmente a gente que tenga necesidades digitales y que busque, pues eso, una aplicación a 100% mobile. Contamos ya con una comunidad de más de 4 millones de usuarios. Habéis visto antes algunas cifras. Y desde hace algo más de tres años, en 2020, nos certificamos como empresa B Corp, que fue nuestra mayor apuesta por contribuir al cambio y por formar parte de este movimiento. Yo soy Más de Torner, soy responsable de sostenibilidad en Original Buf. Buf es una empresa catalana con sede en Igualada y nos dedicamos al diseño, a la fabricación y la comercialización de accesorios de cuello y cabeza. Seguramente nos conocéis por algunos de nuestros productos más icónicos, como el tubular original. Y somos B Corp oficialmente desde hace muy poquito, hace un par de meses solo que nos certificamos. Así que somos bastante nuevos oficialmente en la comunidad, aunque hace bastante tiempo que sentimos que formamos parte de esta comunidad y del sentimiento del movimiento B Corp. Muchísimas gracias. Mar, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mar Barri, trabajo en Flex & Kill, soy la responsable de sostenibilidad y también formo parte de la familia fundadora. Con lo que entonces mis tareas, pues bueno, estoy en muchos ámbitos de la empresa y también le he visto nacer y crecer y he sido parte de todo este crecimiento. Nosotros, por los que no nos conocéis, estamos aquí al ladito. Os invito a… somos una empresa de restauración y también de alimentación saludable. Se fundó en 1979. Mis padres fueron muy pioneros en alimentación saludable con un vegetariano en la ciudad de Lleida. Y nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la alimentación, ¿no? Apostando por esta alimentación sabrosa, sana y sostenible. Y estamos certificados B Corp desde finales de 2019, justo antes de la pandemia. Y nada, muy contentos de formar parte del movimiento que nos ha aportado muchísimo y hacer una gran reflexión interna que, bueno, ya os iré contando. Espero que disfrutéis de la tarde, de la jornada. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Pablo Sánchez, dices que los números son fríos, pero yo vengo aquí con cosas calentitas. Quiero empezar dándoos algunos datos que me parecen muy reveladores sobre el futuro de las B Corps en nuestro país. Por una parte, el 80% de las personas de entre 25 y 34 años quiere trabajar en empresas comprometidas. Y si nos fijamos en datos, la comunidad B Corp en España creció un 82% el año pasado, en 2022. Esto demuestra la expansión y la importancia de este movimiento. Ana, comenzamos contigo. Desde Imagine habéis apostado por una nueva manera de comunicaros con la ciudadanía y también de involucrarles. ¿En qué consiste y qué respuesta estáis obteniendo? Me encanta que me hables de comunicación porque yo creo que es como nuestro potencial. Al final, como aplicación financiera, es un servicio muy básico, pero muy poco atractivo, que la gente tiene que tener. Una cuenta corriente, unas necesidades financieras. Imagine ofrece esos servicios financieros, pero los comunica y los transmite de una forma diferente. Busca siempre acompañar en el estilo de vida. Y es ahí donde claramente veíamos una tendencia en el estilo de vida y donde creíamos que podíamos tener un mayor poder de influencia en la comunicación, en sensibilizar, en concienciar y en acompañar a las generaciones más jóvenes que tienen esa determinación y ese sentimiento, como tan genuino de tu hijo, de yo quiero ayudar, pero muchas veces no sé por dónde empezar, no sé qué es lo que tengo que cambiar, no sé yo qué ganito de arena puedo aportar. Nosotros como compañía tenemos una gran responsabilidad. Tenemos más de 4 millones de usuarios y nos entran en la aplicación cada día. Cómo darles herramientas, cómo ser facilitadores de eso, creo que es clave. Y el cómo comunicar de una forma muy transparente, muy sencilla, muy fresca, visual y que se sientan identificados, que conectamos con lo mismo, que queremos lo mismo y que queremos que todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer para que ellos también puedan cambiar esos hábitos. Aquí hemos hecho muchísimas iniciativas desde cambiar nuestros incentivos de venta de producto por incentivos que realmente generen tu nómina en Imagine, pues retira plásticos del mar. Pues bueno, tú tienes una nómina, pues bueno, pues sabes que estás generando un impacto positivo. Lo mismo una calculadora de CO2, de tu huella, que pones tus hábitos y te dice, pues, dónde estás generando un mayor impacto y te damos tips para intentar reducir. Esas pequeñas herramientas que te permiten cambiar y contribuir en tus hábitos de consumo, muy alineado con lo que decíamos al principio, que cada día estamos votando, con cada decisión estamos emitiendo un voto y estamos transmitiendo un mensaje a las marcas, comunicando con qué valores estamos apoyando y a cuáles no. Antes, off the record, que estábamos ahí hablando, me decías, es que somos un altavoz. Me ha encantado el concepto, ¿no?, de comunicar como un altavoz a cuatro millones de personas. Con una responsabilidad altísima, ¿no? Aquí también hemos de ser súper rigurosos con el contenido, con qué comunicamos. Una de las mayores palancas de comunicación, más allá de los temas de sostenibilidad medioambiental, está también toda la parte más social, donde la educación financiera, sobre todo para nuestro público objetivo, para nuestros clientes, es clave, ¿no? Los jóvenes están muy desinformados y nosotros ahí podemos incidir y tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Mar, vamos contigo. Flax and Kale. Oye, ¿fuisteis la primera cadena de restauración y alimentación en conseguir el certificado? Sumaros a la comunidad B Corp en España, unas pioneras. ¿Qué os llevó a querer participar, a querer uniros a este movimiento? Bueno, nosotros nos certificamos a finales de 2019, como os he dicho, y nosotros somos una empresa familiar, ¿no? Entonces, desde el principio, la misión de la empresa estaba muy clara. Mis padres querían llevar una alimentación mucho más vegetariana y demostrar que se podría romper muchos conceptos y hacer que no fuera aburrida, sosa o muchas cosas que se oía siempre, ¿no?, al oír vegetariano. Y promulgar esta alimentación más local, más sostenible y más basada en vegetales. Toda esta sostenibilidad estaba en nuestro ADN desde el principio y estaban nuestras decisiones diarias, ¿no? Pero a medida que vas creciendo, supone un reto. Nosotros en 2018-19 estábamos experimentando un crecimiento fuerte, tanto el número de empleados, nuevos restaurantes, el centro productivo. Entonces, allí vimos la necesidad de hacer un parón, ¿no?, de decir, oye, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué líneas no queremos rebasar y qué sentido tiene todo esto, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que nuestra misión se mantenga intacta y llegue a nuestro usuario? Nosotros queremos promulgar, investigar, divulgar y promover siempre una alimentación que tenga el eje, la salud y también la sostenibilidad en el planeta. Y aquí empezamos este ejercicio y cuando hablábamos de sostenibilidad, realmente tampoco teníamos... Cuando te paras a pensar en ese 2018-2019, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Y qué es la sostenibilidad en la empresa, no? Igual está todo muy relacionado con el medio ambiente, la antigua RSC, no sabíamos dónde... O sea, no teníamos como un marco de referencia o como unas líneas a seguir. Y allí conocimos el movimiento Bicorp, este cambio empresarial que habla Pablo y nos enamoró muchísimo, ¿no? Sentimos un encaje en todo lo que estábamos buscando de este marco de referencia, de esta manera de poderte evaluar, conocer en qué punto estás, coger compromisos a largo plazo, comprometerte dentro de esta responsabilidad que coges, porque es una realidad que además todos, yo creo que tanto como usuarios, como empresa, como agentes sociales, tenemos que pensar en nuestra responsabilidad con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es este cambio el que está promoviendo Bicorp, ¿no? Las empresas antes solo se dedicaban antes. Bueno, ha habido mucho movimiento de solo se dedicaban a ganar dinero a costa de todo, ¿no? Oye, yo, la empresa como agente social tiene un impacto brutal como cambio, ¿no? Conectamos con la empresa en todos los momentos de nuestra vida. Entonces hicimos este ejercicio, encontramos en Bicorp este encaje y allí empezamos pues todo el proceso, que no fue fácil, porque además una empresa de alimentación tiene muchos proveedores, Bicorp entra en la empresa de manera totalmente holística y en todos los stakeholders y fue un proceso intenso de, pero que nos ayudó a ordenar y también a estructurar muchas cosas que se estaban haciendo, pero igual de una manera muy informal, ¿no? Como toda empresa familiar. Y bien, no sé, también destacar este, el hacer comunidad es muy bonito, es muy bonito y compartir con otras empresas, ¿no? Yo hoy he comido con alguien de una empresa Bicorp y luego he tomado café con otra persona y compartimos retos, frustraciones, bueno, un poco, no es fácil, ¿eh? En el mundo empresarial parece que vayas a veces a contracorriente, ¿no? También se dan colaboraciones, que luego hablaremos de esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y también dar este punto de credibilidad al cliente, ¿no? Todos sabemos que estamos en un momento donde el marketing tiene mucha fuerza y yo creo que Bicorp, una empresa certificada, pues da esta transparencia que a su vez genera confianza, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Marta, en Buf acabáis de entrar prácticamente a esta comunidad Bicorp, entonces cuéntanos cómo ha sido ese proceso y por qué decidisteis uniros. Gracias, igual voy a empezar con el por qué. Venga, dale. En Buf solemos decir que al final la sostenibilidad ha sido parte del ADN desde nuestros inicios fundacionales. Nuestro fundador, Juan Rojas, era un enamorado del deporte, él quería estar más rato en el aire libre, y al final inventó el tubular para protegerse del frío y conectar más con la naturaleza. Y ese ADN al final nos ha ido guiando a lo largo de los años y evidentemente en los tres años que hemos estado in business hemos evolucionado con el macro contexto, con los cambios legislativos, con los cambios de tendencias. Normalmente hemos sido bastante pioneros también en tendencias de sostenibilidad y en cambios de impacto. Y un poco como Omar, cuando conocemos el movimiento Bicorp, al final vimos que la alineación o el encaje del que hablabas pues era brutal, es exactamente lo que necesitamos. Y al final es aquel proverbio de que si quieres ir rápido puedes ir solo, pero si quieres ir lejos pues ve acompañado. Y vimos en la comunidad pues ese acompañamiento. Esto es el porqué. Al final vimos ese encaje y lo vimos clarísimo. Un poco el cómo y la ruta que hemos seguido. No os mentiremos, ha sido un proceso largo. Al final desde que presentamos nuestro B Impact Assessment, que es el assessment que se hace para ser Bicorp, quizá hemos tardado un año. Y antes de este año pues mucho trabajo de equipo para organizar el proceso. Al final eso es un reto, sí, pero nosotros en realidad también lo vemos como una oportunidad. Primero para el consumidor. El consumidor entiende que Bicorp es un proceso muy robusto, que se ha seguido una metodología y le da esa seguridad de que no es un certificado que le den a todo el mundo, sino que ha habido un trabajo detrás. Y la segunda cosa que me gustaría comentar es el cambio, la gestión de cambio interna. Al final con nuestros equipos hemos hecho un trabajo pues muy intenso, muy extensivo, donde todos se han sentido involucrados pues en formalizar políticas que ya teníamos, en crear acciones, en crear una hoja de ruta. Y al final pues el hecho que hayamos tardado todo este tiempo pues también nos ha ayudado a que en la empresa se entienda qué significa ser sostenible, qué significa ser Bicorp y que no es una cosa que el responsable de sostenibilidad y su equipo hagan cerrados en una habitación, sino que es una cosa que es cosa de todos y que diversidad e inclusión es Bicorp y que sostenibilidad de producto es Bicorp, producción local es Bicorp y al final pues esta visión más holística. Es decir, el ADN ha sido parte de nosotros, un proceso largo, pero también y finalmente un proceso colaborativo. Nosotros no lo hubiésemos podido hacer solos, hemos contado con la colaboración de muchos agentes, me gustaría mencionar tres. Primero, Accio, la Agencia Catalana para la Competitividad Empresarial, hemos tenido su ayuda que nos ha ayudado a ir mucho más rápido de lo que hubiésemos ido solos. También formamos parte de Moda, que es el clúster catalán de la moda y a nosotros nos encanta trabajar en grupo, trabajar en clúster, al final también es ese motivo por el que nos hemos unido formalmente a Bicorp. Y el último es Roots for Sustainability, que es una consultoría especializada en sostenibilidad y hemos tenido su apoyo y han sido nuestros guías desde el inicio y al final nos hemos sentido muy acompañados. Ellos también son Bicorp y desde el momento uno vimos mucha alineación. Así que la tercera cosa es casi un proceso colaborativo. Me ha encantado y me quedo con esa idea de que se involucra todas las partes de la empresa, que es un trabajo, es un proceso largo, pero porque está todo el mundo involucrado, nadie se queda afuera y todo el mundo participa. Genial, muy bien explicado. Muchísimas gracias. Ana, hablábamos de colaboraciones con otras Bicorps. En Imagine lo hacéis muy a menudo, colaboráis con otras Bicorps. Te voy a pedir que me cuentes qué colaboraciones hacéis y qué sacáis de todo esto. Sí, nosotros hemos hecho varias colaboraciones con empresas Bicorps. Como os contaba al principio, siempre buscamos involucrar al cliente, al usuario, porque como decíamos, en ese proceso de transformación es el mayor valor que podemos aportar. Entonces, una de las colaboraciones, la primera, de hecho, ya llevamos casi desde el principio que empezamos con el movimiento Bicorps y que nos certificamos, empezamos a hablar con To Good To Go y queríamos hacer algo con ellos y veíamos que podíamos hacer algo. Y al principio fue como gracioso porque era como, ya, pero es que una aplicación móvil de finanzas, una aplicación móvil de evitar desperdicio alimentario y de reaprovechar mejor los alimentos. Pero, ya, pero ¿cómo lo casamos? Pues, bueno, le propusimos un reto a la comunidad. Le propusimos un reto a la comunidad vía redes sociales y les dijimos, oye, clientes, Imagine, nos ayudáis a salvar comida esta semana y fue brutal. Fue brutal porque vimos como nuestros clientes, que estaban haciendo un consumo X de salvar packs en To Good To Go, pues, en una semana empezaron a multiplicarse exponencialmente, ¿no? Y veíamos que el simple hecho de retar y de dar a conocer y de unir esa comunidad con ese productazo, ¿no? Y con esa superaplicación que lo que hace es que evita un desperdicio alimentario brutal, pues, en una semana yo creo que se, no me quiero inventar la cifra, pero yo creo que se salvaron más de 20.000 kilos de comida gracias a la comunidad Imagine que en esa semana contribuyó a ese reto. Y otra colaboración bastante parecida, que de hecho la hemos lanzado hace muy poquito, fue con Ecoalf, de, bueno, pues, ¿cómo vamos a vivir una semana sin plástico? Y la gente, pues, bueno, empezaba a contar sus experiencias, ¿no? De ir a un supermercado o ir a comprar algo y todo el plástico que se iban encontrando por el camino y cómo evitar ese plástico en ese momento dado y qué decisiones de consumo tomar en un momento dado para evitar el consumir eso que llevaba plástico, ¿no? Y son dos ejemplos que al final nos ponen de manifiesto que aunque parezca que no haya nada en común, hay algo en común. Las dos empresas, en este caso, pues, las tres, somos empresas B Corp, queremos generar ese cambio y cuando quieres encuentras formas de colaborar, ¿no? Yo me ha encantado lo que decías, Marta, de cómo cala en la empresa porque es que es real. Nos encontramos con cualquier departamento de cosas como Superinverosímiles inventándose ideas de colaboración y de incentivos que apoyen la transformación social o medioambiental, o sea, que es realmente impresionante cómo el movimiento acaba calando y cómo puede llegar hasta ser una palanca de captación de talento. O sea, lo que decías del porcentaje este de jóvenes que busca una empresa donde se quiera cambiar y que se quiera cambiar un poco el mundo, ¿no? Pues, es realmente cada vez más relevante y lo vemos, nosotros tenemos una plantilla muy joven y lo vemos. Aún inciso, porque seguí esa campaña con Ecoalf, porque Ecoalf premiaba a la gente que recogía ese plástico y cómo luchamos muchos de nosotros por conseguir esa prenda. Era preciosa. Sí, sí. Yo también luché. Bueno, la la conseguí. Vale, vale, vale. Mar, Flax and Kale, vamos contigo. ¿Habéis logrado diferenciaros y llegar a la ciudadanía con unos valores y una identidad propios vuestros? ¿Qué os ha inspirado? Y una cosa que me llama la atención mucho es que siempre estáis innovando, siempre estáis sacando cosas nuevas como, por ejemplo, el reto que tenéis ahora con el packaging y los envases. Háblanos de ello, por favor. Si a mí el packaging me lleva de cabeza. Te toca de ahí el puntito, ¿no? Sí. No sé, ¿qué nos diferencia? Bueno, somos muy motivados, como todas las Bicorps. Yo creo que tenemos este punto de venga, va, una idea. Y la gente tiene muchas ganas de participar. Esto es muy chulo. Pero yo pienso que lo que nos ha diferenciado siempre es ser muy innovadores, ¿no? Muy pioneros. Apostar por un producto en un momento en que todo el mundo iba hacia otra dirección y mantenerte fiel. Que yo creo que esto tiene que ver mucho también con la sostenibilidad, ¿no? Estos compromisos a largo plazo y no buscar este cortoplacismo, ¿no? Mi padre, yo toda la vida que le decían que se había vuelto loco por hacer un restaurante vegetariano siempre decía, algún día el destino me dará la razón. Vaya. Y mantenerse fiel aunque haya crisis y problemas porque los hay, ¿no? Y llevar a esta dirección, yo creo que Flax Ankel ha sido muy pionero en Barcelona. Teresa Carles rompió muchos conceptos sobre el vegetarianismo y Flax Ankel empezó a hablar de flexitarianismo, de alimentación y salud en un momento en que no había ni el brunch ni el acaíbol, que ahora ya es tan común, ni el aguacate casi. Luego, ¿qué más? Nosotros el I+.D. es una parte fundamental de la empresa. Siempre hemos querido apostar por él, por investigar, por divulgar, ¿no? Esta parte también tan importante. La gente quiere conocer más, yo creo. Y estamos siempre con el I+.D. como un pilar. Ahora, pues, con los fermentos, la kombucha, que muchas veces la investigación consiste más en ir atrás, en cómo se hacían las gas atrás, ¿no? O sea, fermentación igual es de los procesos de conservación de alimentos más antiguos y más saludables. No necesitamos... Bueno, está prácticamente en todo, ¿no? En el vino, en el pan, en la cerveza. Poner el I+.D. allí mucho en esta prioridad por querer innovar. Y luego, creo que nos diferencia mucho. Nosotros tenemos un centro productivo, bueno, dos a día de hoy, en Lleida y nos producimos todos nuestros productos, prácticamente el restaurante, ¿no? Y esto sale, pues, otra vez una motivación de que cuando empezaba el gluten frío, o la pastelería vegana, nosotros íbamos a buscar proveedores en ese día y, ostras, mirábamos la tabla nutricional y no nos representaban los ingredientes y era como, no, pues, lo vamos a hacer nosotros. Y eso nos ha permitido también, pues, apostar por este tejido local en Lleida que nos da mucho nuestra identidad y poder controlar toda la producción y conseguir este triple impacto que buscamos en todos los productos, que tiene que ser, bueno, para la salud de las personas, para la comunidad y también para la salud del planeta, ¿no? Y, entonces, tener este control desde la cadena de suministro, al packaging, a todo, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos diferencia. También, supongo, apostar por la sostenibilidad y también intentar, pues, esto, innovar, que a veces te sale bien. Ahora estoy pensando en el packaging, ¿no? Nosotros apostamos por un packaging biodegradable que fue un desastre. No queríamos utilizar plástico, sacamos al mercado unos snacks con un envase biodegradable que caducaba antes que el snack, ¿no? Eso no funcionó, pero sí que te tienes que plantear, oye, ¿cuál es el impacto de todo lo que yo estoy haciendo? Y, en este caso, pues, cerrando un poco con lo que habías comentado, el packaging es uno de los temas más sensibles de la industria alimentaria y más complejo, ¿no? Porque también entra en juego la seguridad alimentaria. Y aquí, pues, ahora estamos trabajando mucho, pues, la botella kombucha, que es nuestro producto principal de venta en el retail, pues, en implementar e impulsar el canal de reutilización, que es muy complejo, tiene que ver con logística, le tenemos que poner mucha imaginación. Hay una normativa, afortunadamente, que viene a impulsar toda esta reutilización, pero, bueno, culturalmente no estamos acostumbrados, ¿no?, a volver a retornar el envase y en esto estamos en varios pilotos y, bueno, metiéndole caña porque creemos, ¿no? Y el cristal es un envase que tiene muchos ciclos y, realmente, reciclarlo y volverlo a fabricar tiene un impacto medioambiental brutal, ¿no?, y poco sentido. Yo creo, no sé, que esto es lo que nos diferencia. Mucha motivación también y muchas ganas y mucho empuje, porque a veces toca ir a contracorriente y te tienes que mantener muy fiel y, bueno. Y está bien también, ¿no?, hablar de esos fracasos y esas caídas, ¿no?, que es importante porque yo creo que para avanzar hay que caerse, ¿no?, también. Sí, sí, tal cual. Marta, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta y, claro, para vosotros imagino que es un reto brutal, ¿no?, este cambio en vuestro sector, pero mi pregunta es, ¿crees que los consumidores han hecho ese clic mental? Porque no sé si recordáis esas colas de ocho horas que hacía la gente para entrar en una tienda fast fashion, ¿no? Por otro lado, tenemos datos que dicen que el 84% de los consumidores buscan información de las empresas a la hora de comprar. Entonces, es como una balanza, no sé, ¿cómo lo veis vosotros, en Bof? Sí, un poco el reto que comentas del fast fashion es real, ¿no? A veces entras en una tienda y entras la semana siguiente y hay cosas nuevas, ¿no? Al final, hay muchas marcas que hacen 52 micro colecciones al año porque cada semana, cada vez que vuelves a la tienda hay algo nuevo. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos colecciones al año que es primavera-verano y entonces otoño-invierno, muchas marcas encontraréis que igual pues tienen cuatro colecciones al año. Igual te voy a dar otro dato, este está un poco caducado, igual tiene un par de años, pero en Europa, el europeo medio, consume 15 kilos de ropa al año. Esto es insostenible. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta sobre el consumidor, ¿el consumidor ha cambiado de chip, sí o no? Yo creo que depende. Hay consumidores que sí, hay consumidores que no, hay consumidores que están un poco en medio de este camino hacia el consumo más sostenible. Y creo que tenemos una responsabilidad colectiva como empresas, como comunidad Bicorp, como gobierno, como otros foros, de sensibilizar al consumidor sobre qué significa hacer compras responsables. Al final, se trata de comprar menos, pero comprar mejor. Esto es mi experiencia personal, pero cada vez que voy a comprar una pieza de ropa, me pregunto esto, ¿me lo voy a poner 30 veces? Si la respuesta es sí, pues me siento mejor al comprarlo y pienso que va a tener un impacto en mi vida. Si la respuesta es no, me lo tengo que pensar muy bien a la hora de comprar ese producto. Y al final, yo creo que Bicorp lo pone muy fácil al consumidor, porque muchas veces pues vamos muy ajetreados y no tenemos tiempo de estar evaluando en el cómo y las mejores empresas, de estar evaluando si esta empresa y esta pieza de ropa pues es mejor o no. Bicorp te hace este trabajo y tú sabes, vale, sé que esta empresa cumple con unos mínimos y que no solo es un buen producto sino que hay una buena empresa detrás fabricando este producto. Entonces yo creo que aquí es donde Bicorp realmente aporta mucho valor al consumidor. No, sin embargo, o sea, lo que dices totalmente se convierte como en una herramienta que facilita que el consumidor pueda saber las empresas sostenibles, responsables a las que acude a comprar. Ana, vamos con Imagine. Las nuevas generaciones están apostando por lo que decíamos, empresas sostenibles, responsables, que generen impacto positivo. ¿Cómo estáis vosotros llevando estas exigencias de la generación Z? Nosotros como empresa, los que nos consumen, claramente, lo he estado repitiendo, intentamos estar en todas esas decisiones y en momentos de necesidad de la mejor forma que podemos y que sabemos, sabemos que hay muchísimo recorrido, pero siempre trabajamos con la intención de mejorar y muy vinculado a lo que hablabas de la hoja de ruta, yo creo que es algo que nos diferencia a todas las B-Corp y es que siempre tiene que haber una hoja de ruta y el momento en el que dejes de querer mejorar claramente es que ya, siempre se puede seguir mejorando. las exigencias del consumidor son muchas hacia nosotros, pero también hacia ellos mismos y ese movimiento y ese emprendimiento que vemos claramente que tiene la generación Z, sobre todo, nosotros hicimos un programa hace un par de años que lo empezamos modo piloto, que era intentar retar a la gente joven a ver si, qué tipo de ideas de emprendimiento, de ideas de negocio con un objetivo de mejorar en unos ODS concretos, les retábamos un poco y les guiábamos a ver qué ideas de negocio se nos ocurrían y alucinamos porque se apuntó un montón de gente y salieron un montón de ideas. El programa lo fuimos evolucionando hasta el punto en el que, bueno, pues era un programa de seis meses, había un acompañamiento, se hacían unos webinars para acompañar esas ideas, sucedía, de hecho, aquí en el Imagine Café y vimos como había ciertas ideas de negocio que evolucionaron hasta el punto que llegaron a constituir sus propios negocios y que son empresas que hoy tienen actividad y que están generando impacto positivo en el planeta, pues empresas de economía circular, de ahorro energético, bueno, entre otras. Entonces, es una forma de contribuir, sabemos que esa apuesta por la exigencia también en las empresas se ve reflejada en cómo ellos ven las empresas del futuro y cómo quieren construirlas. Yo creo que el emprender es claramente una motivación y una tendencia que hay en las nuevas generaciones, más allá de lo que exijan, evidentemente, que lo hacen y tienen que seguir haciéndolo hacia las grandes empresas. Sin duda, muchísimas gracias. Mar, sois un ejemplo de nuevos hábitos de consumo en España. Te voy a preguntar que a qué se debe esta transición, este cambio y me gustaría que abriéramos un melón y es el papel que juega la salud en el desarrollo sostenible. Buen melón. Bueno, como dice Pablo, yo creo que el cambio, o sea, me ha gustado mucho, dice, nosotros hemos generado el problema, pues si lo hemos generado, pues seguramente seremos capaces de solucionarlo, ¿no? Yo creo que si hay un cambio en la alimentación, en la conciencia de la relación alimentación y salud, también viene dado como una reacción a que en las últimas décadas la evolución de la industria alimentaria, pues bueno, ha sido realmente muy cuestionable, vamos a decirlo así, ¿no? Como comida mucho más procesada, más industrializada, una agricultura intensiva, una remadería intensiva, un abuso de consumo de carne, entonces, yo pienso que toda esta conciencia que creo que va calando más en la sociedad y espero que así sea en generaciones futuras, viene de esto, ¿no? Nunca en la historia se había estudiado tanto sobre nutrición, afortunadamente, ni se había visto tan claro la relación entre alimentación y salud y tampoco nunca habíamos tenido tantos estudios en sostenibilidad, entonces, todo esto va generando afortunadamente un cambio, ¿no? De cómo vamos a solucionar todo esto que hemos ido yéndonos para un mal camino, dijéramos, ¿no? O sea, a día de hoy el 40% de la población infantil española tiene obesidad o sobrepeso, es muy bestia y luego principal causa de muerte en las sociedades desarrolladas viene por enfermedades cardiovasculadas muy relacionadas con una mala alimentación o un mal estilo o unos hábitos de vida muy nocivos, ¿no? Entonces, yo creo que por aquí el saber más también ayuda a ser más conscientes, tomar mejores decisiones por parte de la ciudadanía y revertir este movimiento, ¿no? Que yo creo que no íbamos por muy buen camino, obviamente, los datos hablan por sí solos y sí. Parece que se está dando, ¿no? Ese cambio. Sí, yo creo que sí, que las sociedades, o sea, que la población más joven viene con mucha más contencia desde la sostenibilidad, la alimentación y también la relación, ¿eh? Porque al final lo que es más sano para las personas es más sano para el planeta y esto es muy bonito, ¿no? Y yo creo que viene una generación mucho más potente y encima emprendedora, que queremos más si necesitamos emprendedoras y gente con ganas de hacer cosas, sí. Muchas gracias. Aún queda mucho por hacer, ¿eh? Sí, sin duda. también lo que dice Marta, ¿no? Ves por un lado una cosa y por otro lado es complejo. Vamos poco a poco, pero avanzando, ¿no? Vamos poco a poco, pero se va conociendo mucho y eso es muy positivo y la gente reclama esta transparencia y esto es muy positivo y hace que las empresas nos pongamos las pilas y eso está muy bien porque la empresa también era un ente un poco inocable, ¿no? Se acomoda, ¿no? Sí, 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 sí. Marta, hemos hablado del pasado, de Buff, del presente y ahora te voy a pedir, ¿no? Como bola de cristal, vamos a hablar del futuro. ¿Dónde os veis dentro de cinco años? Es una muy buena pregunta, me encantaría saberlo y poderos dar una buena respuesta, pero lo voy a intentar. Nosotros hemos trazado una hoja de ruta hasta el 2035. Ahora bien, no tengo ni idea de exactamente cómo estará el mundo en 2035. Sabemos que en los próximos cinco años viene muchísima regulación a nivel europeo, la cual cosa la vemos como una cosa positiva. Va a haber mucha regulación a nivel de lo que se llama EPR, Extended Producer Responsibility o Responsabilidad Ampliada de Productor, que sería en castellano, donde las empresas se van a tener que responsabilizar un poco de todos los productos que ponen en el mercado y esto son cosas que ya están pasando en sitios como Francia. Viene legislación a nivel de pasaportes digitales de producto. Cuando compréis cualquier textil en un futuro va a venir con un pasaporte que os va a decir de dónde vienen las materias primeras donde se ha fabricado y tendréis la trazabilidad. Es decir, que viene mucha legislación y nosotros tenemos un plan que evidentemente vamos a ir adaptando también con lo que nosotros creemos que debemos hacer para ser una empresa responsable y siempre yendo un paso más allá de lo que se nos requiere. Me gustaría igual comentarte tres de estos elementos. El primero es apostar por el territorio. Me ha gustado mucho cuando Omar ha comentado que su producción es local en Lleida. Nosotros producimos en igualada el 90% de nuestros productos. Entonces, tenemos una cadena de suministro muy controlada y tenemos mucho control sobre la calidad del medio ambiente y los elementos sociales de nuestros productos y queremos seguir apostando por el territorio. Esto también viene con muchos retos. Os podéis imaginar que el trabajo del confeccionista se ha perdido. No tenemos suficientes confeccionistas como nos encantaría tener para producir. Así que si sabéis de alguien después de esta charla podéis venir a hablar conmigo. La segunda cosa es siguiendo apostar por el movimiento Bicorp, por esta comunidad, seguir aprendiendo juntos. Al final nos acabamos de unir y ha sido una apuesta muy importante por la empresa y queremos seguir creciendo y hacer creciendo el movimiento. Una de las cosas y hablaba de mis compañeros que nos hemos dado cuenta es que tenemos compañeros por ejemplo en Estados Unidos y no hace falta que les digamos lo que es Bicorp. Todos lo sabían desde el principio. Ahora bien, cuando vinimos aquí a nuestros compañeros de Cataluña o nuestros compañeros europeos pues hemos tenido que hacer un trabajo y imaginamos que será parecido también con la población en general. Y la tercera cosa es seguir apostando por la sostenibilidad, la sostenibilidad de producto, la trazabilidad y seguir pues siendo mejor empresa con mejores productos. Así que un poco lo que proyectamos pero ya como ya sabes es difícil también predecir exactamente dónde vamos a estar. Muchísimas gracias. Me ha encantado esta búsqueda de talento boomer que Mar decía lo mismo que decía es que vamos a tener que volver atrás para encontrar lo que necesitamos. Cuando hemos empezado esta mesa redonda os he pedido que os presentarais para conoceros un poco más. Ahora os tengo que pedir un cierre y reflexión a cada una de vosotras. Ana, comenzamos contigo. pues a mí me gustaría pedirnos a todos y a todas que seamos muy críticos muy responsables y muy consecuentes y que nuestro consumo como individuos y nuestro consumo como individuos que formamos parte de grandes empresas y organizaciones sea también consecuente y que impulsar y generar el cambio solo depende de las personas que estamos en esas organizaciones en esas empresas y evidentemente que como individuos ejercemos todos los días ese poder de decisión y podemos decidir qué mensaje le transmitimos a las marcas que consumimos si todos dejamos de consumir determinados productos pues esa marca tendrá que reinventarse ¿no? Al final el poder individual es muy grande el empresarial por supuesto también pero podemos ejercer poder donde podemos ejercer poder así que responsabilidad de todos. Muchísimas gracias Mar te escuchamos un cierre un cierre bueno yo también creo mucho en nuestro impacto con nuestra decisión de compra me voy a poner más espiritual yo cerraré pensando en la importancia que yo lo pienso mucho también en mi vida como personas como empresas de seguir un círculo vicioso o un círculo virtuoso que lo existe y en la alimentación yo creo que se produce este círculo virtuoso que lo que es más bueno para las personas a su vez es lo más bueno para el planeta este producto de proximidad más vegetal reducir proteína animal ir a por productos mucho más orgánicos y a la vez entramos en este círculo virtuoso de que es bueno para mí es bueno para el planeta me siento mejor enfermo menos hago más cosas seguramente soy más feliz y esto pasa absolutamente con muchas cosas y mucho con nuestro consumo y entonces entrar en esta carrera de al final darle sentido a lo que hacemos como consumimos a nuestra existencia esta coherencia que también te ayuda a mantenerte muy a flote cuando las cosas no van tan bien ¿no? esto es mi reflexión muchísimas gracias círculos círculos peces sí no pero de verdad que creo que una cosa te lleva a la otra y y es importante plantearnos cómo consumimos y y qué impacto tiene con todo gracias Mar Marta es tu turno te escuchamos gracias yo voy a hacer bueno no sé no sé en qué tipo de reflexiones pero creo que que bueno que en el momento en el que vivimos pues se da mucha importancia pues al alfabetismo numérico al alfabetismo financiero a muchos tipos de alfabetismo ¿no? y creo que necesitamos un poco alfabetismo en sostenibilidad necesitamos entender que es un producto sostenible ¿no? y entiendo que no todo el mundo tiene el lujo de estudiar un máster o hacer un doctorado en sostenibilidad pero para estos casos están los productos B Corp así que que bueno que es un es un buen es un buen punto para empezar para empezar conocer el movimiento informaros sobre qué significa ser B Corp y apostar por por productos y empresas que están intentando hacer un cambio positivo todo que todos siempre tenemos cosas que mejorar en esta hoja de ruta muchísimas gracias yo me sumo con un dato que ya sabéis que me gustan según un informe de Intermonofan 62 personas en el mundo tienen la misma riqueza que 3.600 millones mientras cada año consumimos casi el doble de los recursos que el planeta tiene las B Corp luchan para cambiar esta realidad y nosotros a la hora de comprar tenemos el poder así que sería muy bueno que lo recordáramos ha sido un placer escucharos y gracias por seguir trabajando para un mundo mejor gracias 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 Gracias.